Forzosamente hoy regresan las canciones Me han embargado una de mis tres mansiones De la indigencia me rescatará la rima Quiero los flashes y burbujas de la cima Volverme a Nima Cual Nicolete de mi exilio haré un resumen Si el corazón se marchita o sube el volumen Mi habitación en su par en troco de póster Hoy Ricky Ford ha desplazado a Ricky Forster Pa' lucha oster Humillación dicen al Diego que idolatro Y en el balance perdió uno y ganó cuatro ¿Cuál es la vara de los medios? me pregunto Héroes igual y obtuvo la mitad de puntos Aquel conjunto Vaya valores los que guían a mi pampa Si en el noventa fue a los tumbos y con trampa Cambio de tema te festejo igual y gamiá Repudio a Macri que agravio al señor de Amia Espía infamia Del guardarropa se marchó un valiente Ricky Más de bufarras potenciarlo acusa Chiqui Pero es la estiva quien patina y para triqui Como se añora la ternura de un miliqui La pertenencia que el aspecto no denote Hay que afeitarse dijo barba el bigote Hay una tipa que ya se tachó la doble No es su conducta solo su apellido noble Maldita encuesta de perfil hoy gana Kirchner Exasperó el bicentenario a un Rosichner Más que en su vida valorado en su responso Quizás papá te impulsara pibe de Alfonso Cobos da el sonso Quiero decirte mientras saboreo un coffee Sin eufemismos esa estrofa fue reoqui Es que la Opo es entendible que se oponga E intolerable que ni una coma proponga Suyo diré, usted disponga